Hola, buen día. En este ejercicio tenemos las cosas un poquito más mezcladas. Nos dan dos subespacios y otros dos subespacios T1 y T2. Esto nos da la expresión analítica mediante ecuaciones y nos piden hallar una transformación lineal de R3 en R3 tal que se cumpla este. Que el transformado del subespacio 1, que es un subespacio, este subespacio esté incluido en T1, cuyos generadores tengo acá. Y que el transformado de S2 de este otro esté incluido en T2. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cómo plantear eso con tranquilidad. Lo que yo voy a hacer ahora es, primero buscar los generadores de estos. Me voy a manejar con los generadores y voy a decir que si el transformado de esto tiene que estar incluido acá, con los generadores de S1 voy a poder asignarlos transformándolos en los generadores o en algún generador de T1. De esa manera me aseguro que el transformado de este subespacio va a caer acá adentro. Esa sería una forma, un método. No voy a hacer todas las cuentas, todo, todo, porque es muy largo. Yo lo voy a plantear y las ecuaciones, los despejes, las triangulaciones, no las voy a poner. A ver, el primer subespacio este que tiene dos ecuaciones en R3, esto es un plano, esto es un plano, esto me va a dar una recta. El subespacio S1 está generado por el vector 3, 7, 1. Ahora, ¿cómo se hace eso? Deberían manejarlo ya, fíjense en otros videos, como a partir de las ecuaciones y sustituyendo en un genérico, llegó a esto. El espacio S2 sale haciendo el mismo procedimiento que sus generadores son 1, 2, 0 1, 2, 0 y 0, 4, 1 0, 4 Este primer espacio están casi obligados a hacerlo ustedes y ahora podemos empezar a trabajar. Yo quiero que el transformado de este subespacio caiga en T1 en este. Entonces, podría elegir lo siguiente. Voy a decir que el transformado de 3, 7, 1 es igual a uno de estos dos generadores o algún vector que pertenezca a este espacio. Lo más fácil es elegir alguno de estos dos. Yo voy a elegir el 1, 0, 1 con eso me aseguro esta primera condición. Esto es una recta. La intersección de dos planos es una recta. Esa recta generada por 3, 7, 1 va a ser una recta que va a estar incluida acá. ¿Por qué? Porque la imagen de este es este generador. Este otro, ¿cómo hago? Bueno, acá tengo dos generadores y voy a hacer que coincidan los transformados con estos dos generadores. Voy a decir que el transformado de 1, 2, 0 es igual a este primer generador. 2, 1, 3. Y el transformado del segundo perdón de este de 0, 4, 1 transformado de 0, 4, 1 es igual a 0, 0, 1 Con esto ya me aseguro esta condición. ¿Sí? Que el transformado de este subespacio de cualquier elemento de este subespacio vaya a parar a T2 porque va a ser una combinación lineal de estos dos. Ahora, un comentario sobre esta última condición. ¿Para qué me dicen esto? Si no me dijesen esto yo podría decir que la transformación me lleva de R3 a R3 y que el transformado es el nulo. 0, 0, 0 O sea que todo R3 en el espacio de salida sería el núcleo. Y se cumplen todas estas condiciones. Pero sería una especie de solución trivial y que no tiene sentido. Acá me están diciendo guarda no intentes eso porque no sirve como resultado. Bueno ahora voy a mirar estos tres son LI si yo los pongo en columna perdón los pongo como una matriz 3, 7, 1 1, 2, 0 0, 4, 1 en los triángulos veo que son realmente LI. por lo tanto por lo tanto estos tres constituyen una base de R3 por el teorema fundamental de las transformaciones lineales la transformación existe y es única porque tengo los transformados de una base ¿si? vale esta es una asignación yo podía haber hecho acá alguna otra cosa decir que el transformado de este era 2, 1, 3 yo elegí precisamente y eso estaba bien también me iba a dar una transformación válida yo elegí esta porque si miro esto también veo que son LI o sea que esto es una base de R3 y entonces estamos en presencia de un isomorfismo porque el transformado de una base me da una base del otro conjunto de llegada eso era equivalente a decir que esto era un isomorfismo menciono esto para que lo relacione con las propiedades que planteamos en el video de teoría ahora vamos a demostrar eso que es un isomorfismo cuando hallemos todo ¿si? bueno ¿qué es lo que? a mí me piden menos palabras y más más fórmulas me dicen hallar la expresión T de X y Z una fórmula que cumpla con estas condiciones que si yo transformo estos vayan a parar donde yo dije que iban a parar bueno vamos a hacer el planteo primero yo voy a buscar ahora los transformados de los canónicos lo voy a hacer planteando ecuaciones generales voy a decir que mi vector 1, 0, 0 va a ser igual a alfa por este primer elemento de la base 3, 7, 1 3, 7, 1 más beta por 1, 2, 0 más gamma por 0, 4, 1 ¿si? alfa, beta y gamma son las coordenadas de este vector en esta base muy bien si yo planteo este sistema me queda 3 alfa más 1 beta más 0 gamma igual a 1 7 alfa más 2 beta más 4 gamma igual a 0 1 alfa más 0 beta más 1 gamma igual a 0 si resuelvo este sistema tengo que alfa vale según mis cálculos 2 tercios esto es 2 tercios beta menos 1 y gamma menos 2 tercios menos 1 y menos 2 tercios ¿si? tengo que resolverlo como sea triangulando con una calculadora como me dé la gana ahora voy a poder decir que el transformado de 1 0, 0 es 2 tercios por el transformado de 3 7, 1 menos 1 por el transformado de 1, 2, 0 menos 2 tercios por el transformado de 0, 4, 1 esos transformados los tengo acá ¿ves? o sea que si yo reemplazo y me queda vamos a hacerlo vamos a hacerlo a ver si entra acá chiquitito 2 tercios por 1, 0, 1 menos 1 por 2, 1, 3 menos 2 tercios por 0, 0, 1 lo que obtengo es el transformado del primer canón que es menos 4 tercios menos 1 menos 3 menos 4 tercios menos 1 menos 3 ahora voy por el transformado del segundo canónico transformado de 0, 1, 0 perdón vamos a hacer el planteo me queda alfa por 3 7, 1 más beta por 1, 2, 0 haciendo lo mismo que hice allá pero cambiando este vector me quedaría una cosa así 0, 1, 0 la solución que encuentro es que alfa vale menos 1 tercio 1 y 1 tercio quiere decir que si yo le aplico la transformación a esto el transformado lo voy a poner acá el transformado es 0, 1, 0 es igual a 5 tercios 1, 3 5 tercios 1, 3 y ahora me faltaría el transformado del tercer canónico que sería el 0, 0, 1 igualado a esto yo le voy a poner acá directamente la solución o sea alfa por esto más beta por esto y tengo 3 nuevos valores para alfabeto y gamma que son 4 tercios menos 4 y menos 1 tercio 4 tercios menos 4 y menos 1 tercio si aplicando la transformación a todo tengo que transformado de 0, 0, 1 es igual se tendría que haber salido fácil pero bueno es igual a menos 20 tercios menos 4 menos 11 menos 20 tercios menos 4 menos 11 ve que la clave está en hallar estos transformados de los vectores de una base canónica la formado de 1, 0, 0 esto hay que saber hacerlo o planteando las ecuaciones o con matrices o como sea ya lo hemos hecho en varios videos uno por uno eso muy bien ahora tengo la matriz la matriz de la transformación la que voy a plantear que m es x, z a cambié la nomenclatura x1, x2, x3 es lo mismo pero vamos a respetar x1, x2, x3 la matriz m es el transformado del primer canónico puesto como columna menos 4 tercios menos 1 menos 3 el del segundo 5 tercios 1, 3 y el último menos 20 tercios menos 4 menos 11 1, 2, 3 1, 2, 3 que me falta ahora y me falta la expresión de la matriz multiplico esto por x1, x2, x3 y me queda aquí la transformación de x1, x2, x3 es primera fila por la única columna es menos 4 tercios de x1 más 5 tercios de x2 menos 20 tercios de x3 punto y coma menos x1 menos x1 más x2 menos 4 x3 menos 3 x1 más 3 x2 menos 11 x3 esta es la solución de lo que me piden ¿si? hoy había dicho que íbamos a verificar que era un isomorfismo ¿si? bueno miren yo podría mirar acá en esta matriz pero no lo voy a hacer con eso lo voy a hacer con esto esto es una base la imagen a partir de esta base la imagen de T estaría formada por estos tres vectores ¿si? entonces mirá no son estos tres si si partimos de la base canónica si pero si yo parto de esta base B la imagen la si la imagen estaría generada perdón generada por 101 213 y 00 muy bien esos tres son LI son LI quiere decir que la dimensión de la imagen y no me importa para la dimensión no me importa de qué base salgo si de la base B esta o de la canónica la dimensión de la imagen es tres la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo tiene que darme la dimensión del conjunto punto de salida que es R3 así que para que algo más tres me dé tres el núcleo tiene que ser cero o sea que la dimensión del núcleo de T es cero el núcleo es el vector núcleo bueno ese fue un repaso del concepto de las dimensiones y el otro lo que me quedaría ahora es verificar esto si poniendo siete acá perdón tres acá siete y uno esto me da siete por cinco treinta y cinco menos doce veintitrés menos veinte tres sobre tres uno si pongo acá menos tres pongo siete me queda cuatro más cuatro cero ¿sí? y si reemplazo acá también yo ya lo verifique que hagan ustedes sáquense la duda pero esto esto cumple con esta condición y con esto porque de acá salieron estas asignaciones de vectores bueno hasta el próximo video